Los restos de los cinco argentinos asesinados durante un atentado terrorista en Nueva York fueron velados en privado por sus amigos y familiares en la ciudad de Rosario, a 300 kilómetros de Buenos Aires, lugar de donde eran oriundas las víctimas. Los cuerpos de Hernán Mendoza, Diego Angelini, Hernán Ferrucci, Alejandro Pagnuco y Ariel Erlich llegaron la mañana de lunes a Rosario por tierra desde el aeropuerto de Buenos Aires al que arribaron en un vuelo procedente de Nueva York. Otro integrante del grupo de 10 amigos que celebraban en Nueva York los 30 años de graduación del Instituto Superior Politécnico de Rosario, Martín Ludovico Marro, permanecía internado fuera de peligro en el hospital presbiteriano de esa ciudad. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.